Los operativos que se están llevando a cabo en todas las comunidades de la zona fronteriza en cuanto a apresar los ilegales que tratan de entrar por algún punto de la frontera diariamente tanto de noche como de día, se han incrementado estos operativos con miembros del CESFRON y también del ejército. Como usted puede ver, estamos en la zona de la vigía, en la misma línea fronteriza llevando a cabo un operativo en nuestra área de responsabilidad. Ya en este momento acaban de ser apresados unos 25 indocumentados de origen haitiano tratando de entrar ilegalmente a nuestro territorio. Lo que siempre hemos dicho es que las Fuerzas Armadas, en este caso el ejército y el CESFRON están preparados para resguardar nuestra frontera, para protegerla, para defenderla que es nuestra misión constitucional y para eso siempre estamos listos. Como ustedes saben, hemos mantenido prácticamente hermética lo que tiene que ver con la seguridad en toda la línea fronteriza, los 391 kilómetros, especialmente en lo que son las provincias de Dajabón, Elías Piña y Maní Pedernales, que son los puntos principales. Tanto el ministro de Defensa como el comandante general del ejército y otros oficiales supervisan esta tarea y visitan los cuarteles personalmente cada semana en la frontera dominico-haitiana, César Montesinos, Noticias S.I.N.